¡SALUDOS A TODOS! Hoy vamos a afrontar otros 8 versus más, junto al resumen muy resumido de otros 6 que fueron pedidos y que están repetidos, aunque puede que de alguno hagan alguna consideración extra. Por lo tanto, hoy tenemos bastante material. Recuerdo como siempre que para pedir tus propios versus debes hacerlo en el vídeo llamado PIDE TU VERSUS. Lo dejaré aquí en la tarjeta, descripción, etc. Y ahí es donde iré recogiendo las propuestas para futuros vídeos. Los versus de hoy serán de los usuarios Gabex Z y Beatriz Viveros. Estos serán Broly vs Kanba, Ribrian vs Mona, Kyabe Super Saiyajin 2 vs Vegeta Super Saiyajin 2, Tenshinhan vs Konfri, Narirama vs Freezer 100% de Namek, Lilibeu vs Lavender, Broly de Dragon Ball Multiverse vs Goku Blue y Super Vegeta Daini Dankai vs Hisop. No sería por fin un vídeo donde no están ni Kefla, ni Hit, ni Gohan, ni C-17. Llevamos desde la parte 8, y esta es la 22, si no una así. Bueno, empezamos con los versus de Gabex. Algunos de los que pediste están repetidos, así que los voy a poner igualmente, pero los voy a resumir. Estaba el típico Gohan vs C-17, versus que se me ha pedido mucho, pero que no consigo dar una respuesta definitiva, en el manga sería Gohan. En el anime, en cambio, habría más dudas, pero por prestaciones, tipo la energía ilimitada y demás. Los méritos y los tipos de combate que vimos, doía a C-17 como ganador. Estaba también Kefla vs Vegito Blue, que este no es que esté repetido, pero es que una vez puse a Kefla contra Gojita, Super Saiyajin, de la película de Broly, e incluso así gana Gojita. Así que contra el Blue no tiene nada que hacer. Recordemos que Kefla ya rivalizaba contra un Goku Blue Kaioken. No ronda tan lejos de ese nivel, así que contra la fusión en azul, es ya abismal la diferencia. Vegeta Blue Evolution vs Goku Blue Kaioken por 20, y como he dicho otras veces, son formas equivalentes, pero mientras que el Evolution parece que mejoraba a lo largo de los capítulos, el Kaioken es más de desgaste. Incluso en el manga, las transformaciones que son equivalentes, también van un poco en esa dirección. Le poner a Dejida como el que mejor llega a una forma Blue. Estamos a Fusion vs Jiren, que en un combate de a ver quién humilla al otro gana Jiren, pero si se tratase de matar hasta las últimas consecuencias, y Zamasu hace lo del universo del anime o lo de la multiplicación infinita del manga, entonces Jiren no tendría cómo matar a Zamasu. Está también Broly de 2018 vs Jiren, que por nivel los dos han sido nombrados como superhéroes a un Hakaisin, aunque la mención de Broly fue un duda, ¿no? Podría ser en su nivel máximo más fuerte que Bills. Con Jiren en cambio, por parte de Whis, que tiene más caché que Goku diciendo estas cosas, dejó claro que Jiren superaba a un Hakaisin, y eso fue antes de que mostrase su 100%. Además, Jiren se mueve mejor y tiene mejor control, así que gana Jiren. Y Gohan del Torneo del Poder vs Butenks, que creo que Gohan empieza el Torneo del Poder con su nivel de la saga de Majin Buu, pero mejora por momentos, en especial a partir del capítulo 120, y poco a poco se gana el derecho de estar con un nivel considerado por encima de lo visto en Dragon Ball Z. Si no fuera así, no hubiese podido tener su momento más o menos igualado contra Dispo en su modo final, o no hubiese podido luchar contra Koichi Arator, el cual puede aguantar ataques de los Blue, y encima Gohan ganó. Esto en el anime, en el manga, gana Gohan por brutalización. Vale, una vez resumidos los versus repetidos, vamos ahora con los 8 versus de este vídeo. Broly vs Kanba. Este versus también está medio repetido, pero las veces que lo he hecho ha sido en combates múltiples, tipo todos contra todos o dos contra dos. Había personajes como Jiren o Kefla, o el Dark Broly, por medio molestando, y eso podía cambiar un poco la situación. Sabemos que Kanba tiene un nivel más alto, pues pudo situarse por encima incluso de Vegito Blue Kaioken, y eso está bastante por encima de cualquier logro de Broly. Lo bueno de Broly es que aumenta de nivel a pasos agigantados y se adapta a todo, mientras que Kanba se fue desinflando conforme pasaba en los capítulos, y no demostró capacidad de mejora fuera de las transformaciones. Por ello creo que hay escenarios donde podría ganar cualquiera de los dos, pero el escenario más posible, y el que tiene el nivel de poder más alto demostrado, es Kanba. Ribrian vs Mona. Entiendo que esto es Ribrian y Mona, las dos en su forma más fuerte. Y en ese caso es sencillo. Mona transformada es más fuerte que un Super Saiyajin, pero más débil que un Super Saiyajin 2, por lo menos si lo comparamos con Kyabe. Ribrian base está entre un base y un Super Saiyajin de Goku y Vegeta. Estaría más cerca de un Super Saiyajin. Lo que pasa es que luchan en base, pues por el tema del desafío, para demostrar el talento marcial, algo así como lo que hizo Goku cuando luchó en base contra Kauliff la fase 2. Pero cuando Ribrian se transformó con la forma de las alas, Goku se asustó y usó un momento el blue porque no sabía cuánto necesitaría para quitársela de encima. Por lo tanto, podemos suponer que es bastante superior a un Super Saiyajin. Por lo tanto, Mona en su máxima forma y Ribrian con las alas rondan niveles similares en teoría. De hecho, a Mona le dimos el límite y a Ribrian no es tan seguro, así que o está en empate o gana Ribrian en esas formas. Entonces, si Ribrian encima tiene una transformación más, sube por lo tanto todavía más de nivel, así que ya está claramente por encima de Mona, la cual encima pierde su principal ventaja, que es la de ser muy grande, porque Ribrian es todavía más grande. Por lo tanto, gana Ribrian segurísimo. Kyabe Super Saiyajin 2 vs Vegeta Super Saiyajin 2. No sé si quieres enfrentar a Kyabe Super Saiyajin 2 contra una versión de Vegeta menos avanzada o si se enfrentan directamente en el torneo del poder, porque en ese caso sabemos que Vegeta gana. Recordemos que estos dos en forma base en teoría son similares, pero a la hora de transformarse, Vegeta tiene un mucho mejor control de la forma Super Saiyajin, ya que lo perfeccionó hace años. Mientras que para Kyabe es algo relativamente nuevo, no ha pasado por sus entrenamientos para poder sacar el full power y todo eso. Por eso, cuanto más se transforman, más ventaja hay a favor de Vegeta, por control y por experiencia. Ahora bien, si hablamos por ejemplo del Vegeta Super Saiyajin 2 de la saga de Majin Buu, creo que ganaría Kyabe, pues ese nivel quedó muy desfasado, ya que el mayor salto que Vegeta ha pegado en forma base fue en la resurrección de F. Así que ahora un Majin Vegeta, por ejemplo, debería estar por debajo del Vegeta Super Saiyajin 1 del torneo del poder, por ejemplo. Si hablamos del Vegeta Super Saiyajin 2 que luchó contra Bills con el Rage, seguramente ganaría Vegeta, pero solo en el último momento, y solo si están haciendo daño a Bulma. Como en cualquier caso no se especifica qué versión de Vegeta estamos hablando, le daría la victoria a Vegeta si los dos luchan en el torneo del poder. Ahora vamos con los versus de Beatriz Viveros. Tenshinhan vs. Confrey. Lo bueno que tiene Confrey es que demostró buena resistencia, ya que fue de los que Mutenroshi nombró como dignos de entrar en el torneo. Cuando resistió el ataque de todos los del grupo de defensa de Gohan. Lo bueno de Ten es que incluso aunque tuviese un nivel inferior al de Confrey, que es probable, su talento marcial y su Kikoho, capaz de dañar enemigos mucho más fuertes que él, hacen que Confrey, por simplón y por no haber demostrado ser demasiado hábil en combate, por mucha resistencia que tenga, acabaría cediendo frente a la capacidad de Ten. Por lo tanto, si tienen un nivel similar, gana Ten de paliza. Pero aunque Confrey tenga un nivel algo superior, no sería tanto la diferencia como para que Ten no pueda manejarlo. Por lo tanto, gánate. Narirama vs. Freezer 100% de Nami. Con las normas del torneo, ganaría Narirama. El nivel de ese Freezer queda desfasado cuando es mucho más flojo que personajes como Piccolo, Frost o Basil. Recordemos que Narirama sembró el terror y se necesitó de una oportuna detención por parte de Heath y de paso con la ayuda de Basil para poder pararlo, y encima fue Heath quien lo tiró. Incluso Dispo fue de los que se apartó de Narirama. Pero digo que con las normas del torneo, sería que Narirama gane, porque si añades prestaciones como volar o destruir planetas, Freezer podría sacar bastante ventaja. Pues Narirama, aunque tenga una fuerza superior, es un personaje pensado para las normas del torneo del poder, no para sostener una batalla en el espacio con planetas que se destruyen. Ya que fue creado y pensado para el torneo, asumo que no fue preparado con otras prestaciones que no hayamos visto. Por lo tanto, en el torneo gana Narirama, pero en general este versus lo daría a Freezer. Aunque le costaría. Lilibeu versus Lavender. Aunque todos consideramos a Basil superior a Lavender, en teoría tienen habilidades generales no tan lejanas, pues cuando luchan en conjunto se ven similares e incluso tuvieron un papel similar contra Goku y Vegeta. Lo que pasa es que Basil es mucho más contundente en sus ataques, mientras que el punto fuerte de Lavender sabemos que es otro. Con esto lo que digo es que aunque a Lavender le costaría mucho más que a Basil poder contra Lilibeu, no veo entre Lavender y Basil tantas diferencias como para que este lobo pierda y el otro gane. Además, el ataque especial de Lilibeu consiste en lanzarse físicamente contra el enemigo, y eso implica tener que acercársela a Lavender, de tal manera que este tiene muchas oportunidades para usar su veneno. Y en el momento en que lo consiga usar, Lilibeu ya sí que no tiene ninguna posibilidad. Broly de Dragon Ball Multiverse vs Goku Blue. Este es interesante. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, porque en Multiverse juegan un poco con el nivel de Broly y de Vegito, haciéndote pensar con hasta qué límite se hicieron más fuertes. O sea, solo sabemos que superan a todo Z y ya. Pero ¿cuánto? Vegito siguió entrenando y mejorando con el tiempo. Pero no sé si el Vegito Super Saiyan 1 de Multiverse, ¿con quién se podría comparar? ¿Con un Vegito Super Saiyan 2 o un Super Saiyan 3 de Z, por ejemplo? ¿O iría más allá? En cualquier caso, un Vegito Super Saiyan 3 de Multiverse ya podría ser más fuerte que un Super Saiyan God, entonces casi seguro. Más que nada porque al God lo situamos en el nivel, si lo comparamos con un nivel máximo de Vegito en Z. Así que no debería haber tampoco tanta diferencia respecto al Vegito Super Saiyan 3 hipotético de Z, pero es que el Vegito de Multiverse es mucho más fuerte que el Vegito de Z. Y claro, Broly, aunque iba aumentando muchísimo su poder, nunca llegó a alcanzar el poder de Vegito en esa forma. Por lo tanto a Broly lo veo también ganando al Super Saiyan God, aunque no es tan tan seguro, pero tiene bastantes posibilidades. Por lo tanto, si estamos comparando a Broly contra el Super Saiyan Blue de la Resurrección DF, creo que sería un buen combate, pero que Broly no podría aguantar un ataque a máxima potencia de ese Goku. Aunque claro, hay dudas, porque Broly sigue y sigue mejorando, mientras que Goku Blue tiene desgastes. Si hablamos del Blue a partir de la saga de Black, estoy bastante seguro de que gana Goku. Antes que eso, podría haber dudas. En términos generales, doy la victoria a Goku, porque sitúa a Broly en un nivel intermedio entre el God y el Blue, superando casi seguro al máximo que Vegito hubiese alcanzado en Z al luchar al 100%, Super Saiyan 3 incluido, pero sin haber llegado necesariamente a muchísimo más que eso. Aunque el porcentaje de victoria de Goku será bajo, primero porque hay bastantes dudas, es todo muy aproximado, y segundo porque el poder de Broly sigue y sigue aumentando. Super Vegita Super Saiyan Dai Ni Dankai vs Hisoth. Y este versus no está nada mal pensado. A fin de cuentas, los lobos deben rondar un nivel no muy lejano al de un Cell Jr., por ejemplo. Miles de unidades arriba, miles de unidades abajo. Y por lo tanto, Hisoth, estando en teoría un peldaño por debajo de los lobos, sería comparable entonces a esos combates que hubo en la época de Cell en su segunda forma y las formas Dai Dan Kai de Trunks y Vegeta. Debería rondar más o menos ese nivel. Sin embargo, creo que Hisoth no desmerece en absoluto a los lobos. Por ejemplo, Bérgamo fue humillado más de una vez por Goku Base, y ese mismo Goku Base podría lidiar con los tres lobos a la vez. Sin embargo, Hisoth se paraba con sus brazos los golpes de Vegeta Base sin inmutarse en el capítulo 97 y luego ya en el 98 congeló su brazo y para romperlo, Vegeta se transformó en Super Saiyan. Y encima cuando Vegeta se lanzó contra Hisoth, lo hizo en esa forma en Super Saiyan y este aguantó algunos golpes en lugar de caer de uno solo. Y cuando por fin Vegeta lo tira, fue porque cargó un ataque bastante más fuerte que el típico golpe sin más como el que hizo Goku contra Chappell y Konfrey, por ejemplo. Si lo miramos solo de esa forma, Hisoth es que incluso quedó mejor que algunos de los lobos. Lo que pasa es que luego ya si los comparamos, pues los lobos a lo mejor se mueven mejor, tienen mejores habilidades... En fin, tampoco vamos a entrar en eso. Solo digo que Hisoth está muy cerca del nivel de los lobos y que demostró bastante. Así que creo que Hisoth sería más justo compararlo con un Cell Junior, por ejemplo, que con un Cell Segunda Forma. Como extra diré que Vegeta en el Daini Dankai no tenía el control de Ki y de la transformación en Super Saiyan que patentó Goku en las horas del tiempo en esa misma saga. Podríamos decir que no fue hasta después de los juegos de Cell que Vegeta pudo extraer lo mejor posible la optimización del Super Saiyan. Por lo tanto, es un Vegeta que todavía es torpe y ya que el combate estaba ajustado, veo esto un gran punto en contra del Príncipe Saiyan. Por lo tanto, aunque sería un buen combate, veo como ganador a Hisoth. Y con esto, terminamos todos los versos de hoy. Los siguientes serán de José Jandro Bente, antes llamado el Master Pro 2017, Benjamin Smith y Carlos Espejo. Deja en los comentarios qué te parecen los resultados o cuáles darías tú, que hoy ha habido versos bastante interesantes. Y si te ha gustado, plásmalo con un pulgar arriba. Y si eres nuevo por aquí, te recomiendo que choques tu puño con el dedellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Y más ahora que estamos súper cerca de llegar a mil. Aquí te dejo la lista de los anteriores versos analizados hasta ahora y aquí el vídeo de Pide tu Versus. Sin más, hasta la próxima.